¿Sabe por qué lo llamé? Porque usted ve platos voladores por la casa Esos son los que tiene usted cuando me corre, así me dice todo Pero hay los que son de verdad ¿Sabe lo que quiere decir ovni usted? Objeto volador no identificado ¿Qué tal? Pero ¿sabe bien, bien, bien todas las cosas? Tengo un libro en casa que lo estuve ojeando Sí, ya sé, que no termina nunca hermano Buenísimo, buenísimo Hay que releerlo, hay que ver la foto No me acuerdo cómo era el libro ¿Está por acá? Yo llamaría al autor del libro ¿Está el autor? ¡Ay, está el autor! ¡Venga, autor del libro! ¡Un aplauso! ¿Cómo le va? Bienvenido Muchas gracias A ver, tome asiento, pase, pase Tenemos el libro Mirá, acá está el libro Erk, una puerta dimensional al más allá Tanto estuvimos hablando de esto en los noticieros Estuvimos hablando del martes 13 Del día de bruja De un montón de cosas Y de los ovnis Porque vos me pediste estos temas Y acá tenemos a un especialista en estos temas Ya había estado presentándonos la tapa Porque no lo habíamos ñojeado Pero nosotros presentamos la tapa Es para demorárselo, pero tranquilo Hablamos un poco Hablamos un poco en país en vivo Y empezaron a llover las preguntas ¿Qué es esto de los ovnis? Bueno, más que ovnis, Erk, te digo lo que es el título Significa encuentro de remanentes cósmicos siderales O sea, serían aquellos seres Que de alguna manera quedaron en algún plano Que no es el plano de tercera dimensión Probablemente están vivos dentro de la Tierra En esta ciudad etérica Que es una ciudad de... ¿Cómo nos gusta? A nosotras, a las mujeres, nos gusta todo eso La astrología Exactamente Nos gusta saber el decanato ¿Qué pasa con Marte, con Júpiter? Y cuál es el ojo pochino Que nunca lo dicen Porque si no, ahí se descubre la edad de las mujeres Claro Ah, mirá qué truquito es Claro, que sos el ojo pochino Y bueno, ahí está Yo soy gallo ¿Sos gallo? Bueno, mi hija es gallo Son bárbaros, es un signo fantástico Ay, Dios No es que mentire Acá hay que decir la verdad No, no, es verdad Te digo, pues después, viste Nos lo mandamos a andar todo Pero ida y buena Me la aguanto, pío Entonces, me decías que gallo está bueno Gallo, sí, bueno El ojo pochino tiene la característica De que es un ojo polunar Claro Claro Que acá lo difundió Ludovica Esquerra Claro Fue una idea que hizo con Tato Bores Sí Porque no se sabía que era el ojo pochino Hace 40 años Y ella empezó a hablar del ojo pochino La gente pensó que era una broma Que era algo que ella había inventado Como una actriz Toda esta historia Y después, viste Nos fuimos introduciendo En este fenómeno interesante Porque además es un ojo polunar El ojo polunar es más exacto Viste, todo se maneja con las lunas Claro, la gente nos ha preguntado ¿Te crece el pelo con el cuarto creciente? Pero tengo que cortar Todo eso tenía que venir a contar Pero claro Tiene que explicarlo Pero no, no, no Sí, bueno Acá tenemos un especialista Acá tenemos un especialista Erx Es una ciudad intraterrena Claro ¿Existe? Bueno Es una ciudad mitológica o etérica Viste, que existe Por lo menos en la mente De aquellos que creen que existe Y hay vida en otro lugar Y está muy cerca Está acá en el oritorco ¿Vos decís que el turco así Se la llama Capilla del Monte Donde está el cerro oritorco Lo llama Este Que es la ciudad santa Tierra santa Mirá Él tiene un hijo viviendo allá Esto hay que venir a explicarlo bien Ay, sí, por favor Porque vamos a ir del principio ¿Viste? Porque yo ya me imagino No tenemos los teléfonos habilitados Pero están ahí dejando los mensajes La gente Las dudas que habrá del otro lado Claro Vos me preguntabas Sí, lo que me preguntabas Viste, del tema Si realmente hay vida en otros planetas Bueno, eso es algo muy personal Pero yo creo Viste, que sí Que hay vida en otros planetas Pues no puede ser Viste, que esta maravilla Que es el universo Se haya centrado únicamente En nuestro planeta Tierra El libro es impecable Las ilustraciones que tiene Sí, esto es un poco la historia mía Casualmente Este Yo saqué Yo soy aparte fotógrafo Y me encontré con este El capitán Ramallo El jefe de prensa Y relaciones públicas de la Armada Que hizo el viaje conmigo Hace 30 años Mirá que casualidad Mirá vos Dicen que un encuentro casual Es una cita programada De antemano por el destino Qué va Hacía como 5 años Que no lo veía Ramallo También fue una cosa Muy emocionante Viste Y todas estas cosas Que tienen que ver Que se ven con el mar El mar está muy ligado A toda esta fenomenología Claro Claro Están llegando La luna Esto, lo otro Y hay un contacto Viste, fuerte Tienen que venir Los dos a enseñarnos Sí, porque acá Mirá quién está Los dos saben Y mucho Mirá acá quién está Yo conozco A esa cara Yo lo vi No, yo conozco Yo conozco a la otra Que está al lado Qué bonita Y acá por una Tenés Mira Mirá Ahí Pero pare que está el marido Acá también Está el padre Con respeto Sí, sí Está el padre del marido Adiós Ay, Dios mío Dios mío Bueno Cierro Por favor, un placer Este, bueno Van a volver Van a venir Y vas a tener una columna Explicándonos esto Bueno, con todo gusto Vale, por favor También están las fotos cósmicas Hay una foto cósmica Muy interesante Mirá, la única Un poco la que cierra Todo esto Así ya Luego la que abre Todo esto Viste que es este fenómeno Sí, por Dios Ve que es esta Es una foto A ver Te das cuenta Que yo tomé Hace 30 años Mucha importancia No le di Después la En Cuchi Corral Mirá Cerca ahí de la cumbre Y después esta foto Circuló tanto Y llegado a los últimos Tres papas De alguna manera O de otra Yo mucha importancia No le daba De la gente Me empezó a hablar No, yo la pongo Debajo del colchón De la cama Y me juro Viste la artritis Y yo dije Bueno, acá estamos Todos locos Pero me encantó La foto finalmente Que ya había sacado Y entonces la tengo En un marco A la entrada de casa Perfecto Bueno, Roberto Van a venir Ya está, eh Dice que sí Así que vas a tener Que venir Gracias, Rosy Ya está ¿Sí? ¿Me puedo ir? Sí, yo sé Bueno Yo quiero pedir Los chocolates Dulces Sueños Ay, qué lindo Para darle acá Un toque de dulzura A la mañana Le damos uno A cada uno Para que compartan ahí Bueno Bueno Dulces Sueños Bueno Muchísimas gracias A Dulces Sueños Y gracias a ustedes Por la invitación Y el compromiso De que nos enseñen Un poquito de esto Con todo gusto Un placer Bárbaro Y que ustedes Nos enseñen también cosas Viste que interactúa Vamos a las 10.55 De la tanda Vamos a la tanda Y volvemos enseguida Con Mire Desaparece Yo le voy a dar Vamos a la tanda Mirá, hago magia Yo le voy a dar uno de 500 A ver si me lo No, yo hago magia Mirá, hago así Y viene el logo Tanda Le que conozca